Soy ballista, con copla y vino en las fiestas. Sáquen pañuelas, que así se baila en mi tierra. Soy ballista, vivo entre coplas, guitarras y fiestas. Pa'l tiempo de carnaval, cuando acaba la cosecha. Llega el gaucho con su china, compañero hermano, pa' bailarse una cueca. ¡Se va la primerita! ¡A preparar esas tabitas! ¡A ver! ¡Hop! ¡A la vuelta! ¡A ver! ¡Se acaba! ¡Segundita, mi alma! ¡Se ha vencido! ¡Se ha vencido! ¡Se ha vencido! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, de cariños! ¡A la vuelta! ¡Ahí! ¡Me queda! ¡Listo, hasta ahora!